De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Nunca olvides que para Dios tú eres la persona más maravillosa del mundo. Bendiciones para ti en este lindo día. Hoy es jueves 19 de octubre y la meditación para adultos lleva como título, Perdonados. Y el texto bíblico se encuentra en Jeremías 33, 8. Dice, Perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron. A medida que los libros de las memorias se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los tipos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá hombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés, Al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Éxodo 32, 33. Y el profeta Ezequiel dice, Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Ezequiel 18, 24. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías, Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Jesús dijo, Apocalipsis 3, 5. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Todo el más profundo interés manifestado entre los seres humanos por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. El divino intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre para que se les perdonen sus transgresiones a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él coherederos del señorío de antaño. Miqueas 4, 8. El conflicto de los siglos, capítulo 29, páginas 474 y 475. Alabamos y glorificamos a este Padre maravilloso que proveyó a su único Hijo Jesucristo para que tú y yo, querido hermano, querida hermana, podamos ser perdonados de todas nuestras transgresiones. Qué hermoso es saber que somos redimidos, limpiados y restaurados a la imagen divina. Es nuestro deseo de oración que tengas un feliz resto del día y que el Espíritu Santo te dirija en cada decisión que tomes. Dios te guarde.